As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nivel 3 Ad-Darsus Thani Lección número 2 En el nivel anterior vimos la preposición fi, que es una preposición de lugar, significa en o dentro de En el ejemplo tenemos Muhammadun filbayt Muhammad, un nombre Muhammad fi, que significa en Muhammad está en la casa, al beyt Esta oración en tiempo presente nos lleva en el verbo ser o estar Fi, vamos a unirlo en esta oportunidad con los pronombres en forma de sufijo Fi más el hu es igual a Fi-hi Colocamos primero el fi en su forma completa Fi Y colocamos la a en la forma de unión, en color azul Y el tamma o la vocal u la cambiamos por la vocal i Fi-hi Fi-hi Este pronombre sufijado va a sustituir un objeto Ahora unirlo con el otro pronombre Fi más el ha Que se utiliza para palabras femeninas Que vamos a sustituir Es igual a Fi-ha Fi-ha El ha se utiliza para Sustituir cosas o palabras femeninas Que se hayan nombrado anteriormente Fi-hi Tiene un significado como en el En el depende de lo que se esté hablando Fi-ha En la Mada Filbeit Albeit es una palabra masculina Por eso vamos a sustituirla Por el pronombre sufijado Hu Ponemos el fi Fi Cambiamos la palabra albeit Por el pronombre hu Fi-hi En la casa En vez de decir en la casa Decimos Fi-hi En la O hay Para dar un mejor significado Decimos Hay Gurfatun Kaviratun Hay Un cuarto Grande Fi-hi O sea En la casa Hay Cuando dice Mada Filbeit Que hay en la casa Fi-hi En la casa Hay O la casa tiene Depende de la traducción La casa tiene Un cuarto Grande Gurfatun Kavira Otro ejemplo Ahora con El man Para sujeto Man Fisayara Man Fisayara Quien está En el carro Decimos Fi Y vamos a cambiar la palabra Asayara Por su pronombre sufijado Que sería en este caso Ha Porque es una palabra femenina Decimos Fi-ha O sea En el carro Está Abi Wa-ummi Acuérdense El verbo ser o estar No lo colocamos La oración está en tiempo presente Fi-ha Abi Wa-ummi En el O en el carro Está Mi papá Y mi mamá Elia es el pronombre posesivo Mi Otro ejemplo Man Fijadal Beit Man Quien está en esta casa Colocamos el fi para responder En Y cual pronombre posesivo utilizamos O sufijado El hi O el ja ¿Cuál le corresponde? Ja-da Es masculino Para señalarlo masculino Quiere decir entonces Que vamos a utilizar el pronombre sufijado Hu Fi-hi 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 O sea Fijadal Beit Está Hamet Otro ejemplo Mad-da Mad-da Fil-haqibah Mad-da Fil-haqibah Que hay En el bolso O que hay en el morral Comenzamos para responder con el fi Fi-fi-ha Cambiamos la palabra al haqibah por su pronombre sufijado Fi-ha Ya que es una palabra femenina Decimos Fi-ha Kitabi Fi-ha Kitabi Wa-qalami Wa-daftari Fi-ha Kitabi Wa-qalami Wa-daftari Otro ejemplo Man-fi Sayyarat Man-fi As-sayyarat Quien está en el carro As-sayyarat es una palabra femenina Empezamos para responder con el fi Y sustituimos la palabra as-sayyarat por su pronombre sufijado Fi-ha O sea, en el carro Está Abi Mi papá Wa-ummi Wa-aji Wa-uhti Man-fi-sayyarat Fi-ha-abi Wa-ummi Wa-aji Wa-uh-ti En el carro está mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana Otro ejemplo Man-fi-l-masjid Man-fi-l-masjidi Quien está en la mezquita No hay nadie en la mezquita Entonces decimos El ma Utilizamos ma Ma-fi-hi-ahad Ma de negación Que lo vimos en el nivel pasado Ma-fi-hi-ahad No hay nadie Cambiamos la palabra al masjid Por su pronombre sufijado Hi-ma-fi-hi-ahad Otro ejemplo Man-fi-ha-di-hi-al-gurfa Man-fi-ha-di-hi-al-gurfa Quien está en este cuarto Comenzamos con el fi Decimos fi La respuesta Fil-gurfa Fil-gurfa-ti Vamos a sustituir la palabra al-gurfa Por su pronombre sufijado Fi-ha Ya que al-gurfa es una palabra femenina Fi-ha-al-mudir Fi-ha-al-mudir Está el-mudir El director